Los récords históricos marcados por Wall Street del pasado viernes y el acuerdo firmado este fin de semana entre Irán y Estados Unidos ponen en bandeja los avances para las bolsas europeas hoy. Pero si miramos la semana con algo más de perspectiva, los mercados estarán condicionados por la celebración del Día de Acción de Gracias el próximo jueves en Estados Unidos. Con Wall Street cerrado y abierto solo media sesión el viernes, los inversores aprovecharán para cogerse vacaciones, lo que dejará Europa sin las principales referencias del otro lado del Atlántico. Pero nos dice el Insecurity que esta festividad tiene muchas más implicaciones. En el viernes posterior a Acción de Gracias, el denominado Viernes Negro comienza de forma oficial la temporada de compras navideñas, temporada en la que muchas de las compañías estadounidenses se juegan sus resultados anuales. Aseguran estos expertos que el lunes ya dispondremos de las primeras estadísticas de compras que pueden determinar si este año las bolsas disfrutan o no del tradicional rally de Navidad. Mientras esperamos a que llegue esta referencia, nosotros en Europa nos centraremos en la votación del Senado italiano el próximo miércoles sobre si Silvio Belusconi deberá o no dejar la política. Además estaremos especialmente atentos a Alemania y las negociaciones decisivas para la formación de un gobierno entre los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas.